Que se me olvidaba poner la cámara Muy buenas a todos, bienvenidos al stream Vamos a ir empezando este pedazo de título Que tenía muchísimas ganas, pero muchísimas ganas de empezarlo Por cierto, un saludo a todos los que ya estáis por aquí en el chat Y bueno, me lo he pillado esta mañana Estamos en el acceso anticipado, por lo que veo Porque yo me pensaba que esta, que hoy, ya iba a ser la versión completa Pero, por lo que he estado viendo todavía Esto es el acceso anticipado Que es la primera vez que me pillo un juego en Early Access Y supongo que todavía tardará unos días en darle algún retoque al juego Supongo que por la parte final Pero esto se mirará actualizando conforme vayamos jugando Y por fin vamos a poder probarlo Que, por cierto, vamos a mirar en opción un segundito Las opciones de audio, porque no sé vosotros Pero yo lo escucho un poquito alto, ¿vale? Entonces vamos a ir bajando un pelín sobre la música Y vamos a darle a nueva partida ya en breve Tengo que decir que me hace muchísimo ilusión jugarlo Porque a mí Chernobyl es un tema Que me empezó a interesar muchísimo Desde antes de que saliese la serie Que luego ya con la serie se hizo muy famoso el tema Pero yo me empecé a interesar un montón por el asunto Y luego ya me vi la serie, que es muy buena Y ahora, el haber visto que iba a salir este juego Que no sé si habéis visto trailers y tal La verdad es que me hace muchísima ilusión jugarlo Así que, bueno, no voy a demorar mucho, ¿vale? Porque aquí todos queremos ver ya cómo es el juego Así que vamos a ir empezando una nueva partida Luego los juegos se oye bien Vale, estupendo Estupendo, estupendo Vamos a ir empezando A ver, dificultad por supervivencia Es que esto es otra Porque me sorprende mucho que es un survival horror O sea, sí que me he visto En algún gameplay de estos Que son de trailer y tal Un poquito Cómo va a ser el lore Entonces más o menos me lo imagino Pero claro Cuando vi que era un juego de Chernobyl No me esperaba que iba a ser exactamente de este estilo, ¿no? A ver, yo creo Que por ahora vamos a dejarlo en dificultad media todo A ver cuál es el máximo Locura, ¿no? Locura es la máxima Muchas gracias por ese primer follow Bienvenidísimos al canal Vamos ahí a tope Vamos a ponerlo todo en medio, ¿vale? Yo no sé si este juego va a ser muy difícil O va a ser muy fácil o lo que sea Pero En principio hemos dejado así, ¿vale? Si luego ya le hago una segunda vuelta al juego Pues por supuesto lo haremos en una dificultad más difícil O bueno, ¿qué coño? ¿Lo ponemos en difícil? ¿Será muy difícil? Bueno, no En medio, en medio Porque no quiero quedarme pillado, ¿vale? En la aventura tampoco El retrato del personaje Mostrar el momento importante Dificultad de la gestión Medio Esto también tenemos como que gestionar A empleados y tal Estoy muy seguro en qué A qué se refiere Pero bueno No te vengas arriba, ¿cómo que no? Por supuesto que me vengo arriba NAR corporación Comienza los experimentos De su propietario Recultivación Tecnología No muestra aquí Imágenes reales No se han abandonado Su homenaje O se han cambiado Se han cambiado ¿Se han cambiado Samishel Se han cambiado Forcibamente Por las exclusiones Demonstraciones A través de la Ucrania 10 millones de Perúneas Para un indefinite Esto es un cabal NAR Sigue above the law ¿Qué es NAR Realmente hide behind The patent rights? Una cosa es certain El sarcófago Debe quedar intacto Ahí se ha mostrado también El pájaro carpintero La estructura Aquí muestra Muestra zona bastante simbólica De Chernobyl Por lo que he visto En los trailers Ahí hemos visto La estructura del pájaro carpintero Que era la que construyeron Los rusos Para detectar misiles Norteamericanos Que luego nunca funcionó Para llevar Los niños al cole Llevamos más protección Que los operarios Allí Joder Joder Que bien se ve Se ve bien En el directo Tatiana Esto va a ser Nuestro primer personaje Estás tan nerviosa Y dulce Estás dulce Mi profesora Comunic Por cierto Voy a jugar con el mando Que creo va a ser más cómodo Y más acostumbrado Por lo menos por ahora Se ve bien, ¿no? Perfecto Pues me pillé hace poco La GTX GeForce 1650 Porque la que tenía Era la 650 Muy antigua Y me he pillado Esta que en principio Es ideal Para la resolución De 1080 Y por ahora Me está cumpliendo Bastante bien Con todos los juegos Y por ahora Me está cumpliendo Estás Haciendo Aguantar Igor Somos nosotros ¿No? Por lo que parece Aguantar ¿Tania? Veo la sensibilidad Como muy lenta Esto Creo que lo voy a cambiar Porque no me gusta Sentirme tan lento Cuando giro Periódico Leer Nubes sobre Chernobyl Mostrar Ocultar nota Cielo oscuro Sobre Pripyat Las consecuencias Del desastre Chernobyl Son atroces Es el único caso De la historia En el que murió La misma cantidad De gente Por daños en el reactor Que por las enfermedades Causadas por radiación 31 Unas pocas semanas La mayoría Por quemadura De vapor radiactivo O exposición A la radiación Hasta murió Una persona De un infarto Pero estas cifras No reflejan La gravedad De la situación Las autoridades Evacuaron A 115.000 personas En 36 horas Y les dijeron Que podían volver Pronto a casa Eso Bueno Que les evacuaron Más tarde Y luego al final Nunca pudieron volver Le dijeron eso Para que no tardaran mucho En hacer la maleta Y al final Por desgracia Era mentira La catástrofe También ha tenido Un enorme impacto Económico Se han excluido 784.320 hectáreas De tierra de cultivo Y 694.200 hectáreas De bosque De producción agrícola La Unión Soviética Destinó casi 18.000 millones De rublos Para reparar las consecuencias De este desastre Sin embargo Todo eso No tiene en cuenta El hecho De que las próximas décadas A la gente Que evacuada La cercanía de Pipia Desarrollará Distinto tipo de cáncer Además estima Que el número De tumores malignos De los países vecinos Aumentará exponencialmente Sobre todo Entre los niños Ok Ok Mejor ratón Yo es que siempre He sido muy de consola Soy un poco nuevo En esto de jugar Juegos de PC Así que Depende de los controles ¿Vale? Usará el ratón O el mando Pero todavía Todavía me estoy Eso Acostumbrando un poquito A manejar el teclado Y no quiero estar así Ortopédico con la mano ¿Vale? Prefiero sentirme cómodo A ver Vamos a mirar ya Si puedo cambiar Lo de la sensibilidad Porque me noto Que se mueve Como ultra lentísimo El personaje ¿Dónde está la sensibilidad aquí? Meneo Meneo De la cabeza Esto no es ¿No? Aquí no está Gore Gore sí Por supuesto Aquí No parece que está En controles Controles Ajustes De controles Sensibilidad con la mira Sensibilidad O sea Vamos a ponerla Vamos a No sé si da esto mucho Vamos a ponerlo ahí un segundo A ver cómo se Cómo se siente ahora Bueno Ahora un poquito mejor No sé si Lo mismo la he subido demasiado Vamos a bajarlo un pelín Coño Coño ¿Dónde lo he puesto? Estoy Subnormal Aquí Vamos a dejarlo así Vamos a ver Así ya me voy sintiendo Más cómodo A ver tío A ver cómo Cómo es este juego Es un survival horror Y algunas cosillas del lore Me he visto Esto se supone Que es el día del Desastre O Porque algo así O sea Como que revivíamos el día En teoría ¿No? Ah mira Si pulso el joystick Voy corriendo Parece Está como recordando el día ¿No? Madre mía La radiación ya se va notando En el ambiente Tania Amelieva Para evitar este Monsensos ¿Dónde estás? Cuéntame Tania Compañera Me cago en tu puta madre Me ha dado un micro infarto Eso es suficiente Ay por favor Ya empezamos tan pronto Me he muerto por dentro Ahí un poco No os voy a mentir Vamos con la radiación Va a tener unas alucinaciones Que flipa ¿Verdad? Un poco Ese es el concepto Cómo va la cosa Estos rayos me preocuparían Un poco Yendo por el bosque Joder Que bien se ve tío Que gozada No sé si he puesto El brillo demasiado oscuro Porque lo he tenido que bajar Un pelín Yo por ahora lo veo Yo creo que se ve Bastante guay Esto se supone Que es lo que está La radiación saliendo De la central Madre mía tú Relajarse un poco ¿No? ¿Dónde está Tatiana? No la he vuelto a ver ¡Eh! Pero bueno Un AK 47 y de la nada Pero bueno Esto es el Black Ops De repente Además se maneja igual ¿No? Coño Bueno la famosa Noria ¿Dónde hay bichos? ¿Qué? ¿Qué está pasando? El enemigo se acerca No apunta automáticamente Cuando apunta cerca de un enemigo Por lo que veo Pero ¿Por qué no me deja apuntar y disparar? Pero ¿Qué está pasando? El enemigo se acerca Usa joystick mientras te mueve a celulado Para activar y evitar el daño Vale, muy bien Vale, tengo que recargar Que no se recarga automáticamente En este juego parece ¿No? Hostia Tiene una barra de vida No me había fijado Ahora sí recarga automáticamente Antes no lo ha hecho No sé por qué ¿Lo he matado? ¿Me ha matado él? Creo que lo he matado Tira de mouse Hombre, para apuntar Está claro que siempre es mejor con el ratón ¿No? Pero yo qué sé Para apuntar Para todo el resto de botones No sé Haré pruebas Haré pruebas Primero voy a ir un poco con el mando A ver cómo lo siento Lo único que claro Tú, por ejemplo En los Call of Duty Cuando apuntaba Si tenía la mira cerca Apuntaba automáticamente a la mira ¿No? Aquí no ¿Qué eres? Somos lo inevitable Madre mía Tú, que comienzo Hola Pablo Muy buenas tío Bienvenido Compañero del metaloide ¿Por qué es este lugar tan familiar? Es mi viejo workshop Fabricar Tenemos ahí alguna caretilla De esta antirradiación Fabricar Generadores de portales Pero bueno Ricky y Morty Esto es Ricky y Morty Un dispositivo de apariencia tosca Pero altamente Sofisticado Que aprovecha La chernobilita Algo de eso viene el trailer Creo que la chernobilita Como un material ¿No? Que solamente se ha creado En chernobil En teoría Ese es un poco El lore ¿Otro juego con fotos? ¿Cómo que otro juego con fotos? ¿Quién es esa chavala chunga? Ah bueno Pues no lo sé Acabamos de empezar No puedes fabricar Generador Recurso insuficiente Pero no puedo hacer nada Entonces aquí No tengo nada para fabricar Pensaba que yo que sé Me iba a enseñar ahí El tutorial de esto Es radiactivo hasta el armario ¿Propiedad o futuro? ¿Propiedad? Vale Muy bien No tengo nada más que mirar ahí He cogido algo Pues no No lo veo compañera ¿Qué hay aquí? Piezas electrónicas Vuelve al trabajo Es la única manera de salir de aquí Vuelve al trabajo No podía hacer nada Bueno Ahora que he cogido algo No sé si ahora sí tendré materiales Solo me deja andar No me deja correr ahora mismo Voy a mirar aquí A ver si hay algo Algo más Y vuelvo Mira Piezas mecánicas Aquí estamos cogiendo cosas Y aquí Más piezas mecánicas Perfecto Pues ya lo hemos cogido todo En teoría Vamos a A fabricar A ver qué hacemos Por lo que llevas Está guapo del juego Hombre Llevo 5 minutos La presentación está guay Pero no te puedo decir mucho más O sea Es que acabamos de ponerlo Acabamos de ponerlo No te has perdido nada Vamos Por ahora sabemos prácticamente Lo mismo del juego Madre mía Tendría que haber sonado ahí La canción de Art Attack Mientras se iban Moviendo las cosas No te has perdido nada No te has perdido nada Es el botón a Z5 Chernobylita Creo que es como un material Que solo se ha creado En Chernobyl El lore Un poco del juego Tiene pinta de ser eso Cuando se transformas En pepinillo Te imaginas Hay un par de veces Que he notado ya Que como no sé Como un pelín de delay No sé si lo he visto yo solo ¿Qué eres? Pues no lo sé No lo sé Por ahora es bastante confuso Si te pensas Si te pensas De volver a ir Necesitas decirnos ahora No hay chance Vamos a terminarlo Madre mía ¿Estás seguro Que este plan de tu Se va a funcionar Profesor Kimenhoek? De los nombres La verdad No es que me vaya a acordar De uno Bueno Igor y tal Si es fácil He puesto el audio en inglés Vale no sé Para entender algo Porque en ruso No me voy a entender No me voy a enterar De nada No estoy muy seguro De si ahora estamos Antes de que suceda el accidente O después Porque como va Haciendo algunos saltos Temporal aquí Vamos como a la central ¿No? El delay Nada Que había un par de veces Que me había dado Mira aquí Vale Este es el presente Aquí tenemos la central Misha No nos podemos Tenemos que volver El desastre Le balance ¡El desastre! ¡Voy! 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 Esto no es el duro Esto no es un par de veces De verdad Vamos a ir ski Entra la frecuencia En los sуетos ¡Voy! Y por supuesto Mi desastre No es un desastre No es nada Pero un malo En el suso Anton ¿Y por otro Al Jadi De hecho ¿Dónde ¿De verdad lleváis un traje antirradiactivo? Esa fecha de sudadera militar Le está picando la radiación No estoy hablando mucho porque la verdad Estoy interesado y concentrado un poco en lo que están diciendo Supongo que también muchos querréis también eso A centrarse más en el juego, ¿no? Y al cabo el juego ha salido hoy en teoría Anton y Igor Ah, hostia, tenemos elección, tío, de lo que le decimos Qué interesante eso A ver, un momentito, a ver qué habéis dicho en el chat El juego tiene muy buena pinta, presentaciones y transiciones Sí, la verdad que tiene pinta de estar hecho con mimo, ¿eh? De estar hecho con bastante mimo Vale, Pablo, estupendo Vamos a ver Ha sido una broma sin importancia Están tratando de aliviar la tensión Echarle la bronca Tiene que darse cuenta de que es un asunto serio Vamos a ser buena gente, ¿no? Buena onda Funny guy, ¿eh? Funny guy, funny guy Ah, vale, que lo estaba utilizando para subir la valla Digo, ¿qué está haciendo? Muy guay eso de que también podemos responder diferentes cosas Eso lo hace bastante rejugable, aunque sea más tontería Fíjate, la brújula de la parte superior de la pantalla Señala objetivos Personaje importante Vale, tenemos que ir para allá ¿Dónde hay enemigos? ¿Hemos escuchado alguno hablar ahora? Vale, estaba ahí medio escondiéndome Por ahora no veo a nadie Supongo que tendremos que ir con un poco de cuidado No me deja sacar ningún arma Ahora mismo Parece que por aquí no hay nada que podamos coger Por ahora, ¿no? De objeto Mira, allí sí que hay enemigos Vamos ahí con cuidado Pues no me deja sacar ningún arma Supongo que ahora sí que En cuanto llegue a esta zona Vuelvete invisible Vuelvete invisible Se me está diciendo que utilice la B para agacharme y tal No sé, por ahí no Como que no termino de ver buena idea ir por ahí No me deja tumbarme, me parece No puedo tumbarme Porque digo, a ver si puedo pasar por ahí Por aquí como que tampoco Pues entonces vamos por aquí Pero no sé Veo como muy descarado tirar por esta zona, ¿no? ¿Me van a ver? Hostia, tío Mira qué guapo Súper útil esto, ¿eh? También podremos disparar así, tío Eh, mira Arriba me salen los enemigos Como se van moviendo No me habrá visto ahí de milagro, ¿eh? También te digo Eh, cuidado Cuidado Me va a ver como vaya por ahí Me va a ver, ¿no? A ver Ay, no me veas, no me veas, no me veas Un poco esto de Metal Gear ahora Vale Le hacemos aquí la 13-14 Sin problemas ¿Andas o qué, compañero? Venga, sigue para adelante, anda Pues muy guay, la verdad Esto de... Aunque parezca una tontería Esos detallitos, tío Me gustan bastante los juegos Vale, parece que Podemos pasarse por aquí sin problemas Allí están los nuestros, ¿no? Uy, uy, uy Agáchate, agáchate Agáchate Que pensaba yo ya que no me veían Venga, ya Ya no creo que me vea nadie ¿Qué pasa, compañero? ¿Me das un arma o qué pasa? Yo sigo agachado por si acaso Bueno, se supone que estamos accediendo a la central Para coger la Chernobylita No, y eso es lo que están defendiendo aquí los soldados Yo he entendido eso ¿Qué me cuentas, Oliver? Mide la radiación ¿Vale? Analizador ambiental Aquí tenemos el medidor típico Hostia, esa frase Está cogida de la serie, ¿eh? Joder, tío, que montón de referencias Pues claro, esa es la frase que se supone que decía el Diathlon, ¿no? El ingeniero que era el máximo responsable del accidente ¿Qué me cuentas, Oliver? 3,6 por ahora, ¿no? La típica frase esa de... No es fatal, pero tampoco está tan mal, ¿no? Espero que tengas una buena memoria Ok, tomo punto Sí, señor, capitán Oliverio Buena memoria Son antiguos trabajadores, a lo mejor Se tienen que acordar de cómo son las instalaciones por dentro Tengo muchas curiosidades si veremos alguna referencia a objetos y cosas típicas en Chernobyl, ¿no? Por ejemplo, la pata de elefante saldrá en este juego, ¿no? El pájaro carpintero O sea, el pájaro... Bueno, si la estructura del pájaro carpintero sí que salía, que lo hemos visto antes No sé si es el cementerio de trenes Una onda de radar Vale Por aquí usamos el cuchillo Lo utilizas sin querer Con esto también Me dice dónde están los objetos Por aquí nos dejamos cosas Pero bueno, ¿quieres cogerlo? Vaya, aquí estamos No vamos a dejar nada, ¿no? Sin contenedor Vale Tenía varias cosas ese contenedor dentro Con esto, pues, hacemos como un escáner Se está midiendo en milicever Yo, la verdad, tengo un poco más controlado cómo funcionan los rongenios que los milicever Bueno, los milicever se supone que eran 250 milicever Era lo que estuvieron expuestos los... Las personas que vivían en Pripyat Cuando sucedió el accidente 0,01 Era lo que te pones con un examen de rayos X Dental, si no me equivoco Hola Aquí cuando se supone que estaban... ¡Déjame de aquí! ¡Déjame de aquí! ¡Déjame de aquí! Alexander Berezovich Alguien tiene que abrir las válvulas manualmente Alguien tiene que ir dentro Esto también es un momento que se escenifica en la serie de Chernobyl, ¿no? Que salen en el Top 2 Nob y el otro, que no me acuerdo de lo mismo que se llama Rodeados de agua hasta arriba, intentando cerrar la esclusa Muchas gracias por ese follow, por cierto Vamos a ver Esto me suena de haberlo visto en un que empiece a tiempo Tú, te quedas aquí parado, compañero 12 milicever Va aumentando la radiación ya poco a poco, ¿eh? O sea, nos vamos acercando a la Chernobylita De vez en cuando... Ah, no me deja darle ahora, ¿eh? ¿Tenemos abajo? O sea, si os fijáis en el... ¿Cómo era? El dosímetro se llamaba Si nos fijamos en eso Hola, muy buenas, Chadu, bienvenido Si nos fijamos en el dosímetro abajo Hay como una especie, yo qué sé, de esponja tachada Y una barra de pan y otras cosas No sé muy bien a qué se refiere con eso Con ese guardia... Ah, tenemos que matar a alguien Bueno, ni me había enterado... Ni me había enterado de que me habían dicho eso ¿Cómo lo mato? No me das un arma Si no me das un arma, ¿cómo lo mato? ¿Colega? Vale Lo mato con el cuchillo No me va a ver Está con un enemigo Desprevenido para eliminarlo sigilosamente Ok Ah, mira, y por allí hay otro enemigo También lo estamos eliminando simultáneamente, ¿no? Por lo que veo Buena llave Bueno, pero el cuchillo deja sangre y deja cosas... Anda, mira, estamos en la sala del reactor, ¿no? ¿Qué fue eso, Eagle? Está la sala del reactor número 4 El botón AZ-5 Bueno, eso me van a decir que me ponga el lío El botón AZ-5, tío Esto Para los que no lo sepáis Se supone que cuando tenían el reactor con una presión tan alta Cuando tú pulsabas el botón AZ-5 Todas las barras que eran de boro Que el boro se utiliza para moderar la radiación En la punta tenían grafito Y el grafito lo que hace es aumentar la radiactividad Entonces Al entrar todas las barras de grafito al mismo tiempo Que habían retirado Lo que hizo es aumentar tanto la radiactividad que causó la explosión Buenas tardes, bienvenido Bienvenido, compañero ¡Igor, no! ¿Tatiana? ¿Quién es Tatiana? ¿Qué estás despejando, Igor? El tiempo es crítico aquí No pulsar el botón Pero ser sincero No pulsar el botón Pero inventarte una excusa O sea, se supone que hemos venido Lo tengo que pulsar, ¿no? O sea, vosotros ¿Qué decís, chat? ¿Qué decís? ¿Qué debería darle? Y este juego Este juego ya ha salido En acceso anticipado Es de Chernobyl En teoría estamos viniendo aquí A por un... Bueno, tiene su propio lore, ¿no? Estamos viniendo a por la Chernobylita Que es un material Y tiene un montón de referencias Y... Ah, bueno Referencias Estamos en Chernobyl, ¿no? Pero está... Está súper bien hecho Hay incluso imágenes reales Del accidente Como Stalker Stalker no lo he jugado Eh... A ver Me da igual lo que piensen de mí No deben creer que me he vuelto loco Pulsar... Venga, pulsamos el botón Da igual Lo va a pulsar otro, si no Pulsémoslo A ver qué pasa Por favor, focus en tu trabajo Y... Me focus en mí Bien, vuelvo a hacerlo, entonces ¡Apum! Revienta de nuevo ahora Lo que no sé muy bien Es por qué se supone Que ahora en la actualidad Pulsan el botón a Z5 Es algo, bueno Es muy simbólico, ¿no? Pero no sé cuál es el objetivo, ¿no? De pulsarlo ahora mismo A ver ¿Qué está pasando ahora? No es sentido Era solo un fuego Nada más Frase muy repetida en el accidente Claro, esa era la filosofía de la Unión Soviética, ¿no? Era tan perfecta que los accidentes nucleares no ocurrían No, los reactores de RMBK no funcionan Que de este tema Antes de verme la serie Ya me interesé bastante por Chernobyl Uy, esa es la Chernobylita, ¿no? Yo ya me interesé bastante por Chernobyl Y me sé... Vamos, sé bastante información sobre el tema Tampoco quiero aquí Tampoco quiero aburrir con datos, ¿no? Pero... Chernobylita, recoger Madre mía, tú A ver qué pasa Con esto Tenemos una pistola que comemos un portal Con esto vamos a crear un portal O algo así Madre mía, cómo se pone, loco Madre mía, cómo se pone esto, tú El portal, ¿no? O sea, la pista Mira, ahí está Un agujero de gusano Chaval Hostia, tío, qué espumada más guapa Se están inventando, tío Me encanta, ¿eh? Me encanta muchísimo ¿Dónde está este corto de gusano? Feater Lleva donde sea necesario, perfecto Mi fiancée Ella desapareció aquí durante el desastre Vas a viajar en el tiempo, hostia puta A buscar a tu mujer Eh, pero bueno ¿Pero esto qué es? ¿Pero que tiene superpoderes? Me han durado poco los compañeros, eh También te digo Ah, bueno Él se sobrevive, parece, ¿no? Stalker negro Precisamente que has dicho tú Sí, es como el Stalker Supongo que está relacionado O de Stalker a Chernobyl Se han dicho eso Algo me suena, de hecho De haber escuchado ese título alguna vez ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué? No creo que haya objetos aquí para coger, la verdad Así que vamos a avanzar ¿Qué es el que venía con nosotros? Jesús, estoy muy desculpado, Olivier Anton fue, eh, él fue un buen hombre Bueno, por lo menos no sobrevive un compañero Por ahora Bueno, el nombre técnico En realidad es teleportarse No teletransportarse, eh Yo que soy Mutikin Miki Estamos dentro de un agujero de gusano Bueno, ¿cómo me vas a seguir? Pero, ¿cómo lo vas a matar? Si tienes superpoderes Que le has disparado y no le has hecho nada O sea, yo me encuentro ese Y salgo de otro portal ¿Sabes? Sin que haga ningún gesto Nada Cabrón Con máscara negra Me han dado un logro No sé si lo veis vosotros Creo que no Porque solo se captura el juego Pero me han dado un logro Creo que pone cabrón Pero sale ahí como un poco censurado Con máscara negra Este lugar definitivamente no es lo que solía ser Es como un hueso Descubriando su piel Por y por y por y por y por y por Tienes que aprenderlo por y por y por y por y por Tienes que sentirlo Tienes que sentirlo Se ven imágenes de vez en cuando De la central de verdad Y de la ciudad Joder, que bien se ve de verdad, tío Que buen comienzo, eh Porque ya me había visto en algún trailer Y digo, tiene una pintaza que flipas Pero que buena pinta De verdad Que alguna vez en las pantallas de carga Como que se queda pillado un segundín Día uno Chernobyl mañana Día uno O sea, hemos Este es el día del accidente ahora Está el cielo como de colores Eso se supone que es la radiación Y yo inizando el aire Vale, tenemos que ir para allá ¿Me vas a atacar? No me de un susto, por favor, te lo pido Estado y mente Estado y mente Estamos perdiendo algo de salud No sé, voy a ir corriendo Pulsa Para encender la linterna Nos estamos metiendo dentro de la central De un búnker Vamos a ver qué es esto Vale A ver, yo le voy dando varias veces A ver si cambia el nivel de radiactividad Por ahora, por aquí no hay No hay apenas Has pasado demasiado tiempo En zonas contaminadas Pulsa ahí en el inventario Reduce tus niveles Reduce tus niveles de radiación Con la medicina ante radiación Vale Al ingerirse esta solución De yoduro de potasio Mira, es que Estos detallitos son buenísimos, tío Porque se tomaban pastillas de potasio También para Para las personas Que habían estado puesta la radiación O sea, que estos detallitos Obviamente Tú te pones la radiación ahí letal Y no por tomarte esa pastilla Te Te curas, ¿no? Y te pones bien Aquí es donde se mide la radiación Esto también Si vais de turismo a Chernobyl Pues pasaríais por una maquinita de estas Se me está acabando la La batería de la linterna Bueno, la ha apagado Porque salía ahí como en rojo También como hemos salido fuera No nos hace falta En la estación ambiental Señala por defecto Todos los recursos y objetos de la zona Y también te permite filtrar Y buscar por categoría Mantén el gatillo Y pulsa Y selecciona hierbas Recoge todas las que pueda Te vendrá bien para crear medicina Mira, vale Esto es Esto es lo que Hacía yo antes Que estaba esto como tachada Mantén Y selecciona hierbas ¿Dónde está hierbas? Aquí Vale, y con esto Me señalan donde están Perfecto Perfecto Ya voy Voy entendiendo mejor Cómo funciona el aparato este Te vendrán bien para crear medicina Para las zonas radiactivas Y tal, ¿no? Supongo que habrá zonas En las que entremos Que son súper radiactivas Tenemos que tener bastantes cosas Voy a buscar una hoguera Bueno, voy a coger alguna hierbecilla más Que estoy viviendo por aquí Ya que estamos Mejor que sobre Ya que no que falte Setas También tenemos por aquí Esto también Bueno, tenemos que sobrevivir y tal ¿No? Por lo que estoy viendo Vamos Buscar hogueras Buscar hogueras Aquí me suelen también las hogueras Eh, no Parece que no, ¿no? No, no es algo que Pues nada Avancemos Y busquemos una hoguera Piezas mecánicas Esto nos servirá Para mejorar las armas Y tal Pues nada, tío ¿Qué os está pareciendo este comienzo? La verdad Que a mí me está gustando Bastante el comienzo Mira Aquí están los típicos carteros No sé, siguiendo para allá A lo mejor Empezar a subir la radiación Eh, coge la hierba A mí la verdad Es que el concepto Me está gustando bastante Mira, aquí tenemos la hoguera Vamos ya a aprovechar Y pillamos las setas primero Y las piezas Y todo lo que tengamos Mira, también tenemos aquí gasolina Supongo que Cosas inflamables Nos puede venir bien Para la hoguera, ¿no? Digo yo Vale, puedo pasar por aquí Pues nada Pillo esto Y nos vamos allá para la hoguera Vamos allá para la hoguera A ver qué pasa Se supone que hemos vuelto Ahora atrás en el tiempo ¿Cómo va esto? ¿Qué me había dicho? De hacer un ungüento de curación Tenía que hacer Perfecto Características Salud más tres Esto me ayuda a la mente Y esto es la radiación Pues voy a hacer uno de cada, ¿no? Ya que he pillado también Por si acaso Los objetos útiles Se añado automáticamente En el menú de acceso rápido Para seleccionar la medicina Que acabas de crear Pulsa A Para consumirla Eh... ¿Puedo volver a asignar objetos? Vale O sea, está aquí Se ha puesto ahí como una cinta, ¿no? Era como una sopa Y... Pero ha hecho así En el brazo Y se ha enrollado Le ha absorbido el líquido Fuertemente A ver, vamos a hacer un pequeño repaso Tenemos aquí Tracción de alimentos Otro Que nos va a saber que será otro Setas Productos químicos Piezas electrónicas Piezas inflamables Y las hierbas Lo voy a dejar en otros ¿Vale? Coño Mi cago en tu puta madre Qué susto me has dado No sé qué me ha dicho ¿Qué me ha dicho? ¿En serio pactamos la contraseña? Me ha pedido una contraseña ¿Lo dice en serio? ¿Acaso no ve que soy yo? Vamos a intentar improvisar ¿Te imaginas que lo acierta? Pero bueno Improvísala Compañero Está ahí con el brazo Jodido Nostalgia Pues si la contraseña Os la habéis inventado vosotros A ver Si la contraseña Se han inventado Tres personas ¿Vale? O sea Para que la usen tres personas Se ha muerto una Para que le va a decir Nostalgia Al final ¿No? Yo qué sé Al final Igor ¿Está usted ahí? Si fueran un grupo Súper grande Pero son dos personas ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Por favor A ver Vamos a buscar Ok Ahí creí que había una cosa No parece que haya nada Por lo menos en otro Empulsa Para construir una base Para construir En el modo construcción Pueden marcar Las estructuras ya construidas O las chatarra Y desmontarlas Para recuperar Los recursos empleados Prueba con desecho De la zona Prueba con desecho De la No me deja Coño Construye una mesa de trabajo La estructura más básica Con la que podrás acceder A la construcción avanzada Selecciona la categoría Mejoras de la base Y pulsa A Para visualizar el contenido A continuación Repite el proceso Y elige mejora de construcción Pero Que no me sale Como una descripción Aparte de lo de la basura ¿No? O sea Construye una mesa de trabajo La estructura más básica Selecciona Categoría Mejora de la base ¿Pero dónde viene esto? Le puedo dar a Construir Que tampoco me deja ¿Pero dónde está esto? Por favor A ver Atrás Desguazar Esto es la mesa de trabajo Tiene que ser lo primero Si es lo más básico Vale Coño Madre de Dios Lo que ha costado ¿Eh? Cada día tendrá la ocasión De volver a la base Para ampliarla Tenemos entonces Una base A la que podemos volver De vez en cuando Vale O sea Supongo que tenemos que De vez en cuando Conseguir recursos Y volver y tal El único límite Es la cantidad de recursos De los que dispongas Eh Sal de modo construcción Con B Vale Y ahora aquí Puedo hacer algo ya No, no Parece que solamente Me dejará construirlo Porque me está diciendo Que tire ya para allá Vale Pues nada Eso Eh Cuando salgamos fuera Iremos consiguiendo Materiales y tal Y No, por aquí no Iremos consiguiendo Materiales y tal Y vamos a ir Haciéndonos poco a poco Una base ahí Tope guapa, ¿no? Eh Vamos a ver Me está diciendo Que tire para allá No tengo que ir por aquí Pero ¿por dónde es? De verdad ¿Por dónde tengo que tirar? Que no tiene sentido Y tengo que tirar por aquí No sé Puede ser algún sitio Menos claro Habitación de Igor Joder Qué perro ese sitio De verdad Vaya base, ¿no? Que tengo que hacer Parkour aquí Para avanzar A ver A ver la habitación Del Igor ¿Qué más tenemos aquí? Que somos nosotros ¿Verdad? O sea, yo soy Igor Y el otro era el Oliver ¿Verdad? El planos de De no sé qué De no sé qué ponía Vale Lo entiendo todo Perfectamente A ver Qué más tenemos aquí La habitación Tenemos un servidor De puta madre Un proyector Voy a aprovecharlo Para beber agua Mientras que vemos Aquí qué pasa Hoy tengo una sed Tremebunda tú Esta es la mujer, ¿no? O sea, tienes que ir Una cinta de ella Para verla de vez en cuando Se supone que vamos a utilizar La Chernobylita También O por lo menos Yo he entendido eso En cierto modo Para volver atrás En el tiempo Y coger a Y rescatar a esta tía, ¿no? Bueno Me enseñas algo interesante En esta cinta Lo mismo ahora Viene yo que sé El típico susto Ahí De repente, ¿no? Me voy a escuchar esa risa Susto ¿Viene susto ahora? Sería un buen momento Mira, paso Si viene susto Ya he tardado demasiado Ya para enseñármelo Bueno, en realidad Aquí en nuestra propia base No creo que haya muchos objetos Que no haya No va a haber objetos De supervivencia Para coger ¡Guau! Mira, precisamente Ahí está la estructura Del pájaro carpintero Que he mencionado antes Y ahí a la izquierda Ahí Tenemos la La central Están moviendo también Pripyat ¿Me puedo caer? Parece que no, ¿no? ¿Cómo que no? Es lo interesante Por eso vamos a conseguir A gente ahora, ¿no? My team Ahí Como si fuera la pizarra Del GTA Ahí a la derecha No lo entiende El amor No le preocupa el riesgo Pero qué mierda De respuesta es eso, ¿eh? Concedir Esta respuesta Por favor No, el amor todo lo puede Que te calles, hombre ¿Ves esta pared detrás de mí? Podemos usarlo Para maparar nuestro plan de acción Figuramos cómo Entrarse dentro de la planta de poder Y encontrar Lo que sea que estás buscando O a quien Cada pieza de intel Cada poco de información De las recursos Lo documentaremos Y justo aquí Vamos a tomar nuestro próximo paso Cuando el tiempo sea justo Para hoy Vamos a concentrar En recuperar nuestra fuerza Si vamos a usar Este barco Para nuestra base Tenemos que encontrar Pueden encontrar unas almacenadas Y se organizan Vale En algún lugar para dormir Sería un principio Tal vez podemos encontrar Algunos coches Puede que Oliver tenga experiencia Pero no puede permitir Que él asuma el mando De la misión Recordarles quién es el jefe Yo qué sé Yo voy a coincidir con él La verdad Ok Él sabe más que yo Ahora mismo del tema Great Hacer todo lo que puedo Para ayudarte a descubrir Lo que ha sucedido Con esto ¿Tadiana? Esa fue su nombre O sea que de esta manera De esta manera Nos introducen el tema De conseguir como más soldados ¿No? Entiendo Venga, dame la pistola Démela, démela Démela a usted Logro desbloqueado Guerrero herido Perfecto Eh, eh ¿Dónde se me ha puesto Un acceso rápido? Vale, aquí está Aquí la tenemos Perfecto Perismáticos Asignar misiones Ojo Cada día empieza Con la planificación Selecciona la misión Que llevarás a cabo Y asignale otra a Oliver Elige bien Solo puedes completar Una misión al día Vale Ojo de Moscú Bosque rojo Está como recordando Conversación con la mujer ¿No? Vale Ojo de Moscú Envío de medicina Uno de los cuadrones Dark Se ha visto en un apuro De la zona del Ojo de Moscú El corte general Les ha prometido El envío de medicina Bosque rojo El suministro Con comida de NAR Eh, no debe ser Muy difícil que ocultarse Tenemos el puerto de Pripyat Tenemos Copachi Tenemos el centro de Pripyat Ah, tenemos también Días restantes Para hacer la misión ¿No? Pero solo me ha dicho Que puedo hacer una misión Al día Entonces entiendo Que puedo hacer una misión Yo y otra Oliver ¿No? Si me queda solamente Un día para hacer la misión Entiendo que lo suyo sería Hacer la del centro de Pripyat Y la dejo de Moscú El porcentaje que aparece Al lado Del nombre de Oliver Muestra las probabilidades De que complete la misión La tasa de éxito Cambia de un encargo a otro El resultado también Depende de la salud Y de su moral Marcadas con iconos En la esquina de su retrato La habilidad Y bueno Y su habilidad Y su equipo Te permite Elige la misión En la completa de Oliver Y tú Para la disolección Natal Eso te permite Tener comida Munición Y medicinas Vale Pues Primero va a ser Ojo de Moscú ¿No? Igor es el personaje principal En el sitio de su misión Depende del jugador Perfecto A ver Si le doy aquí Cambia también Este tío siempre tiene Un 60% ¿No? Vale Aquí baja Vale Pues nos vamos a enviarle A este tío por medicina Bueno Si no la supera ¿Qué pasa? Se muere Y ya está Y A la de centro Y al centro de Pripyat Vamos ahí nosotros Vale Pulsa cartillo Para iniciar una misión Recuerda que las misiones difíciles No tienen por qué tener éxito Pueden heriros Secuestraros O incluso asesinaros Tanto a ti como a tus compañeros Tampoco descuides el hambre Es capaz de acabar Como vosotros de un plumazo Madre mía Somos súper frágiles Pues venga Iniciamos misión Iniciamos misión Al centro de Pripyat Gente Al centro de Pripyat A ver Veremos la Noria Que es lo más simbólico De la ciudad También hay alguna otra zona simbólica Por allí cerca Como la piscina Esta Que incluso salía en una misión Del Modern Warfare 1 Se veía ahí como la piscina Y un sitio Que existe allí En Chernobyl De verdad Es una buena representación Del lugar Así que Tengo curiosidad De ver como Como vamos a verlo